La Carol, eso cuando se lo dije, pero bueno, la verdad es que una de las que más ánimos me ha estado también es ella, porque decía tía que no pasa nada. Pues ahora estoy con una enfermedad y siento que necesito pasármelo bien y yo sé que lo que quiero es eso, pasármelo bien y yo voy a ir a intentar lograr eso, pasármelo bien y disfrutar, y que sí que son muy importantes mis sobrinos, porque muchos, no sé, se han criado conmigo y no sé, yo los quiero mucho. Y cuando me pregunta qué tal el día es porque me quiere, me aconseja, me escucha, nos reímos, nos lo pasamos súper bien. Él en el día a día me lo demuestra, entonces no me hace falta ya que me diga 800 veces te quiero, no hace falta que me lo demuestre, tanto por su parte como por la mía, yo creo que esto sí lo podemos considerar amor mutuo por los dos, lo hemos descubierto el uno con el otro. Al final me ha demostrado que sí que me quiere, sabes, que sí que me quiere y al final yo a ella desde el primer momento siempre he demostrado que he querido estar con ella, siempre. Es que yo se lo demuestro al final, le demuestro el amor, pero se lo demuestro, o sea, no diciéndole te quiero y esas cosas. Al final se lo demuestro pues día a día pues en vez de con palabras, con gestos. no sé, no sé, que la quiero un montón y espero que nos vaya todo bien y que siga la vida para adelante y igual que como estamos ahora, aún va a salir mejor, aún va mejor. y que gracias por estar a mi lado, apoyarme en mis momentos malos, por quererme así, por cuidarme como me cuida y es que yo solo tengo que dar las gracias por hacerme feliz, ya está, mi tía es como mi prima y mi segunda madre, mi tía es que es una mezcla de todo, mi amiga, mi... si aquí no está mi madre en casa, pues está ella, entonces nos vamos de comprar juntas, a sacar al perro juntas, es como una más, yo siempre lo digo, yo tengo dos madres, desde que vino ella aquí a vivir, yo tengo dos madres. pues una parte muy importante para mí y para mis primos también porque son los primos y la tía Purí y es muy especial para mí y para todos, sí. Sé que eres la que más cerca está de todos nosotros, por tu gran corazón, haces que no exista apenas distancia física, quiero que seáis muy felices, los quiero. Al principio cuando me lo dijeron me... me sentí fatal. Sí, 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 a mí el primer día es que yo no quería hablar con nadie ni... no quería saber nada del mundo. Y yo, la primera que pensé fue la verdad. Porque yo decía, joder, es que la voy a arruinar la boda. Que me sentí fatal. Que me sentí fatal. Que me sentí fatal. ¡Gracias por hacerme feliz!